Hola a todos, vamos a hacer hoy una pesca con mosca y a probar mi nuevo pato Lost Plakes de White River y vamos a ver como nos va, espero que les guste este video. No vamos a olvidar este nuevo pato de Lost Plakes de White River y me llegó, vamos a probarlo aquí en este lago haciendo una pesca con mosca. Borja y los bordes. Pero nos perdimos. Bata de paloma. Encresamos las limpiezas con guay, El pato tiene dos válvulas, una que rellena el protador que es el contorno y otra válvula que es la del espaldar. El pato tiene dos válvulas, una que rellena el protador que es el contorno y otra válvula. Aquí ponemos la caja con moscas, aunque aquí también tenemos un espacio para las moscas que más usemos, las podemos enganchar ahí, tenerlas a la mano. Llevo las baterías de la cámara, tippet, pinzas. Creo que estoy listo, vamos a pescar. ¡Gracias! 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 Amor. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se llama? vamos a seguir probando este pato y la pesquita con mosca en este hermoso lugar vamos a seguir vamos a seguir hermosísima vamos a soltarla vamos a seguir 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 vamos a seguir